Flor y Canto presenta En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando a San Pío de Pietrelchín, este sacerdote franciscano, religioso franciscano, pues que verdaderamente a lo largo de toda su vida manifestó un gran amor a Dios. Y Dios le proveyó de una gran calidad, realmente un testigo grande, contemporáneo, porque murió en 1968, yo en ese entonces tenía 15 años, y para el 77, 7, 8 años después, yo ya había oído hablar del Padre Pío de Pietrelchín. Bien, no me quiero detener en él mucho, pero sí señalar que él es un testigo de Jesucristo. Hace un momento yo te preguntaba que si tienes algunas dudas sobre el Señor Jesús, porque fíjense que Herodes, que había mandado matar a Juan, tenía también curiosidad por conocer a Jesús. Jesús es diferente, es diferente, bueno, yo diría, vamos a decir, hay una curiosidad sana, porque quiero aprender, porque quiero crecer. Y hay otra curiosidad, en el caso de Herodes, él tenía curiosidad, no, no para creer en Jesús, sino pues simplemente como un ser extraordinario, y también un poco esa su creencia sustentada de mucha superstición. ¿Por qué le habían mandado a matar a Juan? El testigo, testigo del Señor Jesús. Y esa muerte, esa matanza que se nos relata ahí de San Juan, fíjense que hablando de los testigos y de los que mueren a causa del Señor Jesús, ahí están nuestros hermanos afganos, sobre todo los cristianos. Ustedes saben que durante unos 20 años estuvo ahí metido Estados Unidos y tratando de pacificar la región, sobre todo porque un poco antes comenzó a gestarse cuando Rusia también estuvo ahí metida tratando de pacificar la región. En la región surgió un terrorista, Bin Laden, aquel que ocasionó la muerte y la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero impuso un gobierno dictatorial de un radicalismo exacerbado en cuanto a la religión musulmana y persecución y expulsión de muchos cristianos, de familias cristianas. Bien, esos 20 años que Estados Unidos trató de hacer algo, pues parecería que sirvieron de muy poca cosa y ahora que Estados Unidos se retiran del país, vuelven los talibanes a estar en el gobierno. Y hay muchos hermanos nuestros que están siendo masacrados, pero no solamente ahí en Afganistán, en África también, en varios países africanos, en Laos, en China, y otros países, en Vietnam del Norte, donde no hay una libertad religiosa y lo que los cristianos son perseguidos y vuelven a causa de su fe. Nosotros también tenemos que dar testimonio de nuestra fe en la vida diaria. Tenemos que dejar que Cristo se haga presente en nuestras vidas. Y nuestro testimonio tiene que ser tan claro y verdaderamente nos tenemos que distinguir de aquellos que no conocen al Señor Jesús, que en muchos surja la curiosidad de saber, o el interés, por llamarlo de una manera más positiva, el interés de conocer cuál es la causa, qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos alegres, contentos, en el amor, en el servicio, a pesar de las adversidades. El Padre Pío, les decía yo, es definitivamente un testigo de estos tiempos modernos, pero también nuestros hermanos de Afganistán, y también tú y yo. Ojalá tengamos muchas dudas sobre el Señor Jesús, para que procuremos resolverlas y resolviéndolas, podamos dar testimonio de nuestra fe. Ojalá preguntemos a muchos qué es lo que opinan sobre el Señor Jesús y los escuchemos, y luego busquemos de qué manera les podemos dar respuesta. Porque sí, ante la muerte, no solamente de Juan Bautista, sino sobre todo de los primeros cristianos, durante tres siglos perseguidos los cristianos, se acuñó esta frase, la sangre de los mártires es semillero de cristianos. Seamos testigos del Señor Jesús, ya sea porque lo hacemos con nuestra vida ofrecida de manera cruenta, o ya sea en el esfuerzo diario, como lo mencionábamos ayer, cargando nuestra cruz, la cruz de cada día, para dar testimonio de aquello que nosotros creemos, el anuncio gozoso del amor que nos ama, del amor de Cristo que nos perdona, del amor del Espíritu Santo que nos santifica, y que la Santísima Trinidad nos invita a vivir en plenitud en la vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!